¿Cobra impuestos para volverte rico? Estás sentado en tu casa y alguien golpea tu puerta Te entregan una carta Dentro dice que tu tatara tatara abuelo ha muerto Pero te dejo algo especial Su vieja compañía de impuestos Dejen su like, activen la campanita Y vamos a ello Estamos en casa, tranquilamente Timbre, ahí voy O bueno, o rompe la puerta, no pasa nada ¿Qué tal? Hey, tengo una carta para ti Oh, ¿en serio? Gracias No hay problema, ten un buen día ¿Qué onda, Roby? Probablemente no me conozcas Pero soy Albert Soy como tu tatara tatara abuelo O algo así Si recibes esto es porque estoy muerto Y no quiero a nadie más en la familia Así que mi compañía es tuya Oh, y recuerda Dinero, dinero Sigue haciendo dinero No pares, no pares, no pares Hmm, raro Bueno, vamos a trabajar Y ayudar a financiar al gobierno Antes de salir de la casa Vamos a revisar qué tenemos Este supongo que es nuestro perrito Fotitos Chips para noobs Un cuchillo Este es nuestro baño Vamos a hacer un popó Hey, tal vez hay un final atrás de la tienda O yo qué sé Ok, hay un final detrás de la tienda No vi ni una foto nuestra ¿Esta es nuestra casa? Voy a asumir que no Dinero en la puerta Me encanta 49 dólares Ve al edificio de impuestos Ah, ahí está Detrás de la tienda hay algo, ¿no? Hombre, raro Vamos a hacer el final que el juego quiere que hagamos Toda esta gente bailando aquí Fuera Fuera del edificio de mi abuelo Fuera Otro lado, otro lado Pedir dinero, otro lado Fuera, fuera, fuera Solo Y obtengo el dinero Hagan cola para pagar sus taxes Oh, pero esto está totalmente lleno de dinero Dios mío Lee la nota en tu oficina ¿Esta es mi oficina? Uh, me gusta mi oficina Está llena de Robux Bueno, leer la nota Ok, gente de los impuestos Bla, bla, bla Instrucciones muy simples Si puedo decirlo Dice Cobra los impuestos del vecindario Toma todo su dinero Y vuélvete rico ¿Aquí hay dinero? Uy, ¿no puedo agarrar todo este dinero? Supongo que es dinero del estado Esa es mi cara cuando no puedo agarrar el dinero Vean la dirección 3 ¿Uy, esta señora? Robarle a la abuelita ¿Por qué no? ¿Qué crees que estás haciendo? Obtener dinero, señora ¿Cómo te atreves? La rejuvenicimos robándole Miren Hicimos una buena acción Bueno Dirección 4 Dirección 3 debe ser aquí Vamos a espiar un poco la casa ¿Cómo puedo ir en primera persona? Están jugando al Fortnite Mmm Es un gamer Bueno, tocamos el timbre Buenos días, señor Qué lindo día estamos teniendo Eh, perfectamente Todos tenemos buenos días y malos días, ¿no? Ok, día de los impuestos Ya me gasté todo el dinero en una nueva skin Bueno, supongo que puedo dejarte ir esta vez Pero la próxima va a ser el doble Oh, bueno Eso es todo Me voy No pudimos cobrarle al niño Fortnite Vamos a la siguiente casa La 4 O sea Un poco creepy A ver, toquemos el timbre Buenos días, madame Estoy aquí para recolectar los impuestos Oh, lo siento No puedo pagarlos Como verás Mis niños necesitan cada vez más Robux ¿Y a mí qué me importa? Por favor, déjeme ir esta vez Hmm Voy a arrepentirme de esto probablemente, ¿eh? Pero está bien Mejor que sea el doble mañana O va a haber... Pequeñas consecuencias No tan pequeñas Buen día Amenazamos a una madre soltera de 3 Pero bueno Nuestro tatara tatarabuelo Nos dejó una tarea Hacer dinero Pero vamos a dormir Es hora Ah Otro día para cobrar impuestos Han tirado la dirección 3 Vamos al mercado ¿Qué venden aquí? Comida que no puedo comprar En realidad no puedo comprar nada Solo puedo comprar esta pistola de paintball Y blocks y colas Me voy a comprar esta pistola de paintball ¿Por qué no? Espero ser más intimidante para la gente así He vuelto Hoy tienes el dinero ¿Puen señor? No ¿Por qué sería eso? Me olvidé Y compré un pase de batalla ¿Te estafaron? Ok Voy a volver mañana a primera hora Más vale que lo tengas, señor Ok ¡Molesto! A ver Estamos re molestos Vamos a asociarle un poco la casa ¿Por qué no? Vamos con la señora Hola de nuevo, madame Estoy aquí para recolectar los impuestos Bueno Ese es el problema Mis niños querían el Game Pass de Moni También podés comprarlo tú Ah, de este juego De este mismo juego No te avergüenza Estamos re enojados Ah Voy a hacer esto una vez más Más vale que puedo oler el delicioso aroma del dinero mañana a primera hora O va a haber consecuencias Adiós Sí, preocúpate Bueno, a dormir de nuevo Vamos a asociarle un poquito Uh, llega re lejos la pelota Qué bueno Uy A mí mira ¿Qué es este sueño? Nunca serás rico No puedo creer que eres mi hijo Eres una desgracia para esta familia Tu tatara tatarabuelo estaría avergonzado ¿Qué fue su sueño? Creo que fue una pesadilla Debería olvidarla Hoy las cosas se van a poner un poco más violentas Aviso Ding dong Hola Tenía la esperanza Por tu bien De que tengas el dinero Uh, sí lo tiene Wow Espera, ¿en serio? Fantástico Tuve que aguantarme y comprarme una nueva skin Se veía tan bien Bueno, trata de trabajar En concentrarte en cosas más importantes Que tengas un buen día Cosas importantes como mi dinero A ver la señora Ok, madame El dinero Bueno, esta es la cosa Los niños necesitaban sombreros Pero no lo tienen puestos ¿Dónde están? Me enojé Tuve suficiente de esto Encuentro una forma de vengarte Una pista La tienda La verdad que no vi nada la primera vez que fui Pero vamos a prestar más atención Ah, bueno, este cartel no lo leí Vamos en primera persona No puedo ver nada porque estoy enojado ¿Necesitas ayuda vengándote de alguien? ¿Contrata una topadora? Llama al 018-175 Disponible 24-7 Barato Rápido Vengativo 018-175 Tú ni me mires Necesito 500 dólares para llamarte Ok, necesito dinero Uh, aquí, 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 aquí Espero que me alcance Ok, fue un error comprar esto Ahí vuelvo Bien, estoy tremendamente enojado Sobre todo porque no me pagaron Y porque tuve que hacer el juego de nuevo Vamos a llamar a la topadora También no sé por qué es tan caro este teléfono ¿Está sonando? ¿Está sonando? Uh, ahí está la topadora Rumble, rumble, rumble Claro, habla en topadora Creo que nos dijimos todo lo que teníamos que decirnos Ahí viene Supongo que le romperá el auto o algo así O le romperá un poquito la casa Ah, no, no, no Los mató a todos Ok Se aseguró de que no quede ni uno vivo Giró en el lugar Y se fue Cinco estrellas volvería a contratar Sí, ja, ja, ja Eso pasa cuando no pagan los impuestos Ah, ja, ja Hombre, eso fue divertido Quiero más ahora Robo una pistola de la dirección 6 Estamos en lo que se llama un power trip Y mucha gente va a morir, pareciera Este es el que tiene la pistola ¿Cómo entro a esta casa? Oh, oh, ah, aquí está En la basura What? Ahora somos ladrones Pero podríamos cobrar impuestos Y ya No es necesario usar un arma Ve a la tienda ¡Ey! Manos arriba Dame el dinero Ok Así no es como esto debería ir Deberías estar asustado Y yo debería usar mi poder Para obtener el dinero Ok Le está quitando lo divertido a robar Ok, solo dame el dinero Ok 25.000 tenía este tipo Soy rico, quiero más Cobral impuestos Al puesto de limonadas ¿Esto paga impuestos? Un dólar la de limonada ¿Cuánto le podemos sacar? Oye, niño ¿Qué tienes aquí? Limonada Cool ¿Cuánto sale? Eh... 4.000 dólares la limonada ¿4.000 dólares? ¿4.000 dólares? Sí Escucha No compraría tu limonada Por 4.000 No importa que tan frescos Esprimidos O marinados Estén estos limones Uy, se está poniendo nervioso Bueno Dame tu dinero, niño Ahora Me Ok 40.000 dólares Libar Demasiado bien este niño Oh, miren esa carita Bien, ahora tenemos que ir al techo de nuestra oficina Podríamos arreglar el cartel, ¿no? Con todo el dinero que tenemos Vamos por la escalera Es súper insegura esta escalera ¿Puedo saltar aquí? No, no puedo Háblale a los dioses Se ve el incendio que generamos ahí Oh, celestial dios de la riqueza Benevolente dios de la opulencia y el dinero Por favor bendice a este noble sirviente con riquezas de los cielos Oh Es él Aló, aló Oh, su gracia celestial Ducha A tu humilde sirviente con riquezas ¿Ah? Bro, ¿qué? Solo dame dinero Ah, ok Por si acaso No va a tener muy buenos efectos secundarios esto Eh, voy a estar bien Ok Uh, somos dominus ¿Por qué que yo sea millonario? Prendió fuego el planeta Ah, la vida es buena Al fin soy rico ¿Ahora qué? ¿Qué es ese sonido? Oh, oh, oh ¿Dónde estoy? Esto es raro Parece el cielo, ¿no? Que morí ¿Qué onda, Robby? ¿Quién dijo eso? Mi tátara, tátara, abuelo Albert No, míralo Yo ¿Cómo? No importa, bro Todo lo que importa es Tienes mucho dinero Ajá Se podría decir que sí No puedo hablarte mucho, pero Quería decirte gracias Gracias por qué Quitarle el dinero a todos, por supuesto Bro, ese movimiento de la bulldozer fue muy increíble Lo sé, ¿no? Bueno, buen trabajo, niño Ahora vete de aquí Esos impuestos no se van a cobrar solos Buen final O sea que si hay un buen final Hay más finales Hoy no voy a ir al edificio de los impuestos Voy a hacer mis propias aventuras Por ejemplo No hablamos con el niño de la limonada antes Oye, niño ¿Qué tienes ahí? Limonada Ok, buena charla Dame tus impuestos ¿Qué? Tienes un negocio legítimo, supongo, ¿no? Entonces debes pagar impuestos Esa es la ley de este pueblo Ok Eh 40k de una, ok Yo tendría que haber hablado con este niño primero No me voy a olvidar de esto, viejo ¿Que no se va a olvidar? ¿Qué me importa? Eh, aquí estamos nosotros Otro día Otro dólar O 40.000 ¿Qué? ¿Dónde está el niño? ¿Qué tocó? Oh ¡Mi dinero! Ending explosivo Bueno, bien Otro ending Detrás del niño de la limonada Estaba este juego Que efectivamente Tiene otro niño Come Duerme Roblox Repite Yo, yo, ¿cómo estás pequeño? Hola Mi compañero humano Hey ¿Cómo estás? ¿Chileando? Si por chileando Te refieres a relajando mis músculos debajo De la hermosa sombra De esta estructura para jugar Entonces sí Damn Eres molesto, niño Dame todo lo que tienes Estamos atracando niños ya Ahora Mi papá va a escuchar de esto No quieres jugar con él Todo lo que estoy escuchando Yap, 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 yap Ahora dame el dinero 40k tenía el niño Va a haber consecuencias No te preocupes Bla, 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 bla Voy a buscar dinero, niño El siguiente día Oh, soy tan rico Que me limpio con dinero Miren Oh, ¿quién será? Estoy ocupado aquí FBI, open up Uh, se paró, niño Final malo, sí Murió haciendo popo Qué mala forma de irse Me estaba olvidando Algo muy importante ¿Recuerdan esto de aquí Del inicio? Hay un final detrás de la tienda A ver, vamos a ver Qué tiene para decirnos este Respetable caballero Hablemosle al hombre raro Hey ¿Qué haces tú? Cambio la música Solo chileando Ja, ja, ja Hmm, ok Hey, tengo algo para ti Una propuesta Podríamos decirle ¿Estás interesado? Hmm Puede hacerte mucho dinero Ok, estoy dentro Ah, perfecto Entonces Yo conozco a este tipo Que siempre busca cosas para vender ¿Y sabes qué es muy caro? Partes de cuerpo Chop, chop, chop Tienes razón Necesito ese dinero Debo encontrar un cuchillo Siempre hay que creerle al vagabundo Con sombrero de aluminio Detrás de la tienda Obviamente Es un tipo que sabe lo que dice Recuerdo al inicio del video Que vi un cuchillo En mi cocina Aquí Ok Siento muy bien No me digas No me digas Pero que tonto Final Insano Muy bien Esos son todos los finales De este juego La verdad me pareció Un juego bastante divertido Y llegó la hora Del minijuego del día de hoy En este canal tenemos una costumbre En la cual yo les hago una pregunta Ustedes me dejan la respuesta En la caja de comentarios Y esa respuesta Puedo obtener un corazón rojo Como Rojo como esta flor La pregunta es ¿Qué final fue el que más le gustó? ¿Cuál le pareció más divertido? ¿O cuál le gustó más en general? Dejen su respuesta Denle a like Activen la campanita Y nos vemos la próxima Bye, bye